El aeropuerto internacional de El Salvador Estamos ya próximos a cerrar puertas Solo esperando el último abordaje de los últimos pasajeros Tiempo de ruta esta tarde será aproximadamente 30 minutos Condiciones de tiempo para nuestro despegue en ruta son excelentes Estaré avisando las condiciones del tiempo ya al llevar al aeropuerto en El Salvador Una vez más quiero agradecerles por haber vencido a volar con Taca Y espero que el vuelo sea de su agrado El aeropuerto internacional del aeropuerto internacional del aeropuerto Ladies and gentlemen, good evening Your captain speaking On behalf of my crew and group of Taca I would like to welcome you on board Taca 321, service to El Salvador International Airport We are just about ready to close the doors and start our flight Time en route this afternoon will be about 30 minutes Weather conditions for our takeoff on en route are excellent I will be advising you at the water conditions at El Salvador As soon as we get them Thank you one more time for choosing to fly with Taca And I hope you enjoy your flight My captain is here, it's all men I hope you enjoy your flight Thank you Thank you Thank you Good evening ladies and gentlemen Taca, welcome to your board, my smart captain of America Son Taca, flight 221 Testing to El Salvador This is my fine time to El Salvador, we'll be here in a minute Captain Arturo Alvarado En SACA, su seguridad es lo más importante para nosotros. Por favor, preste la mayor atención a las indicaciones que se le presentarán en esta demostración de seguridad. Gracias. Bienvenidos a bordo. Le solicitamos colocar el respaldo de su asiento y la mesa individual en posición vertical. Bienvenidos a bordo. 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes